¿Y por qué es por lo que el oro ha sido seleccionado históricamente hasta ahora, hasta que prácticamente en el último segundo de la historia nos fue expropiado por el Estado de manera violenta? Y ya veremos qué consecuencias ha tenido esto. ¿Por qué ha sido el oro el dinero por antonomasia resultado de ese proceso espontáneo? A mí me gustaría, y creo que debía de ser una de las grandes aportaciones de este curso, es que ustedes tuvieran, adquirieran admiración, gusto, amor por el oro. Es lo que los americanos llaman un gold bag, no hay nada mejor que el oro. La verdad es que todos en mayor o menor medida, desde pequeño, sin darnos cuenta, vamos respetando, vamos valorando el oro. Bueno, cuando queremos manifestar nuestro cariño o amor a la persona que queremos, le regalamos un anillo de oro o una medalla de oro. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. El oro, si cumplimos 25 años de prestación de servicios en nuestra empresa, pues nos regalan un reloj de oro. Aquello que más valoramos es el oro. O sea, que a pesar de todo el esfuerzo realizado por las autoridades públicas y los estatistas por expropiarnos de este dinero privado, no han podido acabar con esta atracción, siquiera sea atávica, que el oro ejerce sobre nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué el oro ha sido seleccionado a lo largo de la historia como dinero por antonomasia? Pues es fácil explicarlo, sobre todo, a posteriori, o racionalizarlo a posteriori. Para empezar, el oro es relativamente escaso. Es decir, para sacar esta onza, pues hay que, en una mina, a varios centenares de metros de profundidad, extraer muchas toneladas para poder encontrar una serie de pepitas pequeñas con las que fundir, hacer el oro. El oro es relativamente escaso, y eso hace que, aplicando la ley de la utilidad marginal, tenga un valor relativamente alto. Todo el oro del mundo, todo el stock del oro del mundo, cabe en tres piscinas del tamaño olímpico. Para que se hagan ustedes una idea. Todo el oro del mundo. Entonces, esto hace que, como si dijéramos, así lo menciona Menger, aunque no es una expresión muy científica y del todo exacta, que el oro cumpla su función como medio de intercambio muy bien, porque es un gran depósito de valor. Pequeñas cantidades de oro permiten, en el intercambio, adquirir muchos bienes y servicios. Para que ustedes hagan una idea, bueno, Filipe Bagus, que es especialista, ¿a cuánto está la onza de oro? En dólares, por lo menos debe de estar en la cotización de esta mañana, 1.100. Menos, en torno a 1.090 dólares la onza. En euros son unos 600 y pico euros. Para que ustedes hagan una idea, esta onza de oro, Troy, que tengo yo en la mano, bueno, pues, vale más hoy en el mercado que todo este fajo, para que se hagan una idea. Es un importante depósito de valor y esto ya hace que sean muy útiles los intercambios. Imagínense ustedes que van a comprar un coche. Entonces, que el coche vale, ¿cuántos miles de euros? Pues, 20.000 euros. Bueno, pues entonces, con 30, 40 monedas de oro pueden comprar el coche. Ahora, ¿qué pasa si tienen que pagar en cabezas de ganado? Fíjense ustedes la que se organiza ahí. O si tienen que pagar en trigo. O si tienen que pagar, pues, en granos de cacao. Luego, en primer lugar, es un gran depósito de valor porque es relativamente escaso. Pero es que, además, el oro tiene otras características y es que es muy homogéneo. Es decir, es muy fácil ver la ley. Todas las partes del oro son equiparables y esto es importante. No sucede con los otros medios de intercambio potenciales. Imagínense que vamos a pagar con cabezas de ganado. Pues, resulta que una oveja está más delgada que la otra. Una tiene los dientes podridos y la otra no. Y entonces, ¿cómo lo valoramos? Estamos horas y horas, esta sí, esta no, esta sí, esta no, perdiendo el tiempo. En cambio, con el oro llegamos, vemos el peso de las 30 monedas, fuera. Hacemos la transacción y se terminó. Luego, no solo es un gran depósito de valor, sino que además es un bien muy homogéneo. Si tenemos que andar en el trato, viendo si la partida de trigo está afectada o no por el humus, o si el cacao es de más o menos calidad, estamos perdiendo tiempo y esfuerzo. Luego, en tercer lugar, el oro es muy fácil ver determinar su ley, como he dicho antes. El oro es relativamente blando. Esta moneda, si quieren ustedes ver, está muy dañada en los márgenes porque cada vez que la tiro y cae al suelo, fíjense ustedes cómo suena, que no se les olvide el ruido del oro, queda dañado, queda mordido. No solo es muy homogéneo, sino que es muy fácil ver la ley. A veces, para que no sea tan blando, se hace alguna aleación o se le pone cobre, entonces tenemos el oro rosado, pero bueno, el oro de verdad es amarillo. Y el oro también tiene otra característica, es que es inmutable. Si usted va a pagar con cabezas de ganado, las cabezas de ganado se envejecen, enferman y mueren. El trigo no lo puede tener mucho tiempo en el siglo porque también se estropea y se daña. El oro, en cambio, es inmutable. Cuando se descubre un galeón y se extraen sus tesoros, simplemente basta con cepillar las adherencias de esos centenares de años que ha estado bajo el mar para que salga el oro con el mismo brillo y la misma prestancia que tenía originalmente. Porque el oro no se oxida, el oro es inmutable, prácticamente nada le ataca. Y todas estas características es lo que han confluido haciendo que el oro haya sido el medio de intercambio, de elección de la humanidad a lo largo de su historia. Desde luego, no cabe afirmar categóricamente que si se lograra eliminar la intervención coactiva del Estado sobre la institución monetaria, que es algo que, como he dicho, es muy reciente en la historia, pues que el proceso evolutivo mantendría per sécula seculorum el oro. Lo que sí cabe explicar a posteriori es por qué el oro ha sido seleccionado, por qué lo más probable es que el oro se mantuviera durante mucho tiempo y siguiera siendo el dinero por antonomasia, pero no sabemos. A lo mejor, imagínense ustedes que se descubre, pues no sé, una mina tan inmensa de oro que el valor del oro cayera por los suelos y dejara de ser un importante depósito de valor. Pues entonces a lo mejor el proceso evolutivo confluía hacia otra unidad monetaria. Por ejemplo, podían ser los diamantes, pero ya los diamantes son más problemáticos, porque un diamante basta que tenga una pequeñísima mota que ni siquiera se aprecia a simple vista y hay que mirarla con un microscopio para que el valor sea la mitad o el doble. Fíjense ustedes, es difícil de pensar que en un entorno libre y no intervenido por la coacción del Estado el oro dejara de ser, por lo menos en un futuro previsible, el dinero por antonomasia como lo ha venido siendo hasta ahora. Y el oro es clave, fíjense, el oro yo lo equiparo a instituciones sociales tan vitales como la familia, es igual de importante. Incluso si ustedes me ponen un aprieto yo diría que más, porque al destruir la moneda se destruye el proceso de cooperación social, de los intercambios y por tanto se pone en peligro la civilización. El oro es esencial para nuestras vidas, como puede ser la institución familiar o el resto de las instituciones sociales que hemos mencionado. Bien, pues que ustedes a partir de hoy admiren, quieran, defiendan y luchen por el oro. Que no se les olvide esta clase, que es esencial. En cambio esto es una mierda, mira, me da ganas de romper. Para usted de comparar un papel asqueroso, una cosa, con una moneda de oro. Nada, pero esto no es nada, pero esto que es, esto es un engaño. Compare usted, compare, compare. ¿Usted prefiere los cinco euros? ¿Ahora mismo? ¿Usted prefiere los cinco euros? ¿Hasta dónde ha llegado el lavado de cerebro al que nos han sometido los gobernantes? Que preferimos un papel de colores a una moneda de oro.